La campaña ya está a pleno, se está centralizando prácticamente en lo que es el peronismo. El peronismo optó por lo multitudinario, mucha gente, muchos actos. Caldo está participando de todos los actos en el este, en el oeste, donde es una verdadera multitud. Junto por el cambio está arrancando, intentando arrancar más ordenado. Se están mostrando juntos Sánchez y Alfaro. Ese es el escenario hoy. Empezaron con caminatas, Junto por el cambio, y el peronismo trata de impresionar, presentarse fuerte. En una campaña que va a estar avanzando, avanzando. Ya estamos en un mes exactamente de lo que va a ser la continente electoral. Y ya seguimos hablando de política. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos a un invitado. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Vos fuiste concejal? Es la tercera vez que soy concejal. Bien. Y ahora vas candidato a intendente. Y ahora estoy como candidato a intendente de Tucumán para la victoria, que es la acople de Legino Amado, legislador, y bueno. Saldo Gobernador. La pregunta es, ¿por qué Yerba Buena siempre vota centro-derecha? Estamos hablando que siempre hubo ese radicalismo, hubo esa fuerza republicana. Bueno, Yerba Buena de por sí viene votando hace ocho años. Bueno, en las últimas dos elecciones vota junto por el cambio, pero antes el gobierno era peronista. Pero era una alianza radical peronista. El Peróvis no era peronista. Sí, bueno, está bien, pero votaba a intendente peronista acá en Yerba Buena, votado. O sea, son tres o cuatro veces, no más que Yerba Buena fue gobernada por gente que no era peronista. Ha sido Martínez Zavalea, Vera, un periodo muy corto de paz y después lo de Campero. Bueno, ¿vos crees que ahora se le puede ganar a Campero? Sí, por supuesto. No hay gente de Campero, no Campero, porque Campero ya no es el candidato. El mejor dirigente que tenemos nosotros, él es Campero, si no ha dejado Macana por hacer. Las calles están destrozadas, el tránsito es un caos, la desocupación ha sido acrecentada de manera grave y la inseguridad, es un tema corriente de todos los días. Hay un Yerba Buena que es la avenida Conquija, otro Yerba Buena, el mismo Yerba Buena en La Perón, pero en su interior profundo, en sus calles, en sus pasajes, la gente está muy desilusionada con el tarjeto. Campero nos ha dejado sin agua. Al proliferar y fomentar esta política depredadora de fomentación de cantres y barrios privados, a los vecinos comunes, los que vivimos en calles públicas nos ha dejado sin agua, sin energía. Nosotros cuatro o cinco horas al día tenemos agua y mucha gente tenemos que levantarnos a las cuatro de la mañana para poder llenar los tanques porque durante el día nos quedamos sin agua. Sí, había una diversidad de candidatos a intendentes de Yerba Buena y ya se fueron resolviendo. Quedan aún competencias entre ustedes ahí en el peronismo, ¿cómo tomas esto? Yo no los tomo como competidores, ¿no? Porque yo de los 12 años, 13 años que milito a la par de mi padre, siempre haciendo peronismo y siempre con los compañeros peronistas. Y hoy en un 90% todo el peronismo está trabajando a la par mía. Estamos hablando del padrón antiguo, todo el peronismo. Los otros candidatos provienen de extracción radical. Castaña, que sabemos que fue candidato a vicegobernador de José Manuel Cano, y Marcelo Albaca, que es de la Franja Morada y fue radical. O sea que yo apoyo 100% mi campaña como base de sustentación en el padrón natural del peronismo, que es el que me está acompañando en su gran mayoría. Si no, vean los actos, las filmaciones, las reuniones, el peronismo auténtico, el peronismo genuino. Muchos hacen llamar que salen por el espacio peronista, pero cuando van a las reuniones y todo lo demás no se animan ni a decir que son peronistas, tratando de captar votos de otras peceras. Lo mismo es una cuestión de ADN. Yo soy afiliado desde los 18 años. A mi vez se podía afiliar a los 10, me afiliaba a los 10. A mí es un sentimiento, es una pasión lo que yo llevo por el peronismo. Yo no sé si ellos pueden decir lo mismo. La historia marca otra cosa. En el caso del candidato colega concejal de Albaca, podríamos decir que es un peronista 2003, que llegó de la mano del alperovechismo y bueno, como mucho pseudo alperovechista, después terminó en la casona o en el partido del arribadaje. Alejandro, actualmente sos candidato a intendente por yerbabuena. ¿Cuáles son tus propuestas? Bueno, mi propuesta primero y principal es que yerbabuena sea para todos. La gente de los barrios privados y los country están bien. Sus vías de acceso, su forma de llegar a sus hogares, están en muy buenas condiciones. Los servicios y todo. Pero la gente de los barrios públicos, que no son pocos, son muchísimos, la está pasando muy mal, muy mal. El tránsito, el problema de las calles rotas, la inseguridad, la falta de servicio, el brazo poco solidario que no llega nunca a los sectores más vulnerables por parte de este gobierno que es perverso. El carrillo hoy, en términos médicos, es un enfermo en estado vegetativo con un respirador artificial. Está muy mal el carrillo. No se encuentran médicos en las guardias. La gente va a las tres de la mañana para poder conseguir cinco turnos. Antes había farmacia oficial en el carrillo. Hoy la gente, si tiene la suerte de que la atiende el médico y de saber qué patología tiene, tiene que salir y tirarle a la receta. Estamos hablando de los sectores más humildes, los que no tienen obra social, que no pueden pagar un colegio privado. Porque hoy un remedio no baja de 3 mil pesos para arriba, una no valgina y todo lo demás. Y cuando va la gente a la municipalidad a buscar la ayuda o el brazo solidario de otro hermano que lo pueda atender o acompañar en esta situación dura, la municipalidad parece la gerencia de DED o de una empresa. Una frialdad absoluta. Que atienden dos policías privados, te dicen no, el intendente no lo puede atender. Y hasta por una no valgina te hacen hacer un expediente. Puede esperar, 40 grados de fiebre puede esperar por expediente que se ha entregado una no valgina y bueno. Y eso uno está, es el relevamiento que uno está haciendo en estas caminatas diarias, visitas por los barrios, que la gente se está quejando mucho. Yo creo que va a haber una sorpresa muy grande. Muy grande. En lo que tiene que ver con los vecinos, ¿te estás reuniendo con ellos? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que pidan del próximo intendente de Cerro Buena? Bueno, los vecinos están muy enojados. Es la ciudad récord del país sin vereda. No tiene vereda. Se han gastado 100 millones de pesos en una bicicenda. Con esos 100 millones de pesos se podrían haber hecho mil metros lineales de vereda. Una bicicenda que quedó totalmente obsoleta, no la usan nadie, no la recorre nadie a la bicicenda. Fue un capricho del intendente. Y hay una malversación de fondos tremendo, que la estoy por denunciar la semana que viene, porque hemos descubierto que hay 2.000 locaciones de servicio repartidas en todo el interior, por la Franja Oeste, por donde Mariano Campero quiere ser legislador. No van a cobrar a la municipalidad porque cobran a través de la Red Link. Y hay malversaciones de fondos donde se saca plata de partidas como recolección y se la pone en otro lado para terminar pagando esas locaciones. La municipalidad de Cerro Buena es una municipalidad que recauda 300 millones de pesos por mes. Y tiene los sueldos garantizados por el pacto social. No debería haber un pobre en Cerro Buena. No debería haber un desocupado en Cerro Buena. No deberíamos tener un niño baja talla y con índice de nutrición. Yo lo puedo llevar la rinconada, cerca de la zona de los viveros y todo lo demás, y usted va a ver pobreza que no la va a encontrar en ninguna parte de la provincia. A donde vive la gente más rica de Tucumán, tenemos chicos que no pueden hacer las dos comidas diarias, no cuatro, dos comidas diarias. O que no van a la escuela porque sus papás no pueden comprarle el calzado o un guardapolco. ¿Cómo está conformada la lista, Alejandro? Bueno, Ovaldo Jaldo gobernador, Regino Amado legislador, junto a Pancho Serra. Ahora, voy yo como candidato a intendente, va el gremio municipal, el secretario general del gremio, Roberto Salcedo, en la lista de concejales, que todavía no la tengo totalmente definida. El lunes ya vamos a tener conforme toda la lista de concejales, una lista muy conformada por todos los representantes de todos los sectores de Yerba Buena, inclusive San José, que hoy San José es el patio trasero de Yerba Buena para Campero. Nunca ha estado peor de lo que está San José ahora. Es tremendo. Tienes 30 segundos para hablar a los vecinos de Yerba Buena. A los vecinos principalmente decirles que me iban a encontrar un intendente que va a ser un gestor, que va a gobernar para todas las clases sociales, que voy a estar en la municipalidad a las horas que hagan falta, atendiendo el reclamo de los vecinos, que voy a volcar todo el dinero de la recaudación municipal en una buena redistribución de recursos para que vivamos en una Yerba Buena, que sea para todos, con calles como corresponden, con un tránsito ordenado. Voy a luchar mucho a la par de Ovaldo Jaldo para combatir la inseguridad, lo que más se pueda. Y principalmente, los recursos de Yerba Buena van a ser volcados solamente en Yerba Buena, no para hacer proselitismo electoral como está haciendo Campero hoy. ¿Y eso lo puedes probar? ¿Puedo probar? Lo voy a probar en la justicia la semana que viene haciendo una presentación judicial. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes por brindarnos la posibilidad de llegar a los vecinos. Hacemos una pausa y ya volvemos.